hola buenas tardes a todos ahora desde quirófano bueno el ante quirófano en el vestuario otro día de quirófano tratar de más un paciente joven de 40 años con una estenosis y recesor lateral l5s1 bilateral con dolor que si va por detrás de la pierna algunas veces por la izquierda otras veces por el lado derecho la verdad que viendo la resonancia al lado derecho lo tiene más afectado es un paciente deportista joven y así como efectiva esta intervención quirúrgica los ancianos que no se pueden o no se pueden intervenir de otra forma también es efectiva en sí en pacientes jóvenes que pueden recuperar su vida normal habitualmente o sea una vida normal dentro de total o sea él es deportista volver a hacer deporte y da una calidad de vida muy buena que lo esperaba en un paciente joven o intervenido con una intervención poco agresiva poco invasiva que lo que pasó conmigo mismo ella experimenté mis carnes eso vale operar de una línea discal el igual de 5 a los cuatro años y medio puedo hacer de todo puedo correr por saltar y puedo hacer hasta peso bueno lo mismo esperable este muchacho y les saludo desde quirófano voy a operar ahora mismo adiós chao